Hola, hola mis niñas, ¿cómo están? Mis niños también, ¿cómo están? Estoy bien contenta de estar aquí con ustedes en un video más, disculpen la voz de perro revolcado que traigo, verdad que estoy bien, bien enferma, así que disculpen esta voz sexy que me cargo. Les quiero traer un video de mis productos favoritos en estos momentos, lo que no puedo dejar de usar, pero antes, antes quiero mandarle una felicitación a mi sobrinita, me voy a hacer para acá para que la vean, va a aparecer por aquí, es una niña súper hermosa, es la hija de mi hermano, se llama Romina, acaba de cumplir añitos, así que mi niña hermosa, tu tía acá media loca, te quiere mucho, y lo que tu tía hace por ti diario es que ora y te manda muchas bendiciones, que es el mejor regalo que puedes tener, te quiero mucho cosita bella y pásala increíble. Bueno mis niñas, así que por favor, si tú quieres saber cuáles han sido los productos que he estado utilizando, sí bastante, bastante, y quiero contarles un poquito de ellos, tengo mucho calor, siento que tengo hasta fiebre, pero vamos a empezar, vamos a empezar. Si tú quieres saber cuáles han sido mis últimos favoritos en el momento, pues quédate a ver el video, disculpen, así que si tú quieres saber cuáles han sido mis últimos favoritos, pues quédate a ver el video. Bueno mis niñas, quiero empezar, tengo varios productos que yo han sido los que he estado utilizando constantemente, siempre me preguntan, Cata, ¿con qué te pintas el pelo? Ustedes no saben, pero yo tengo muchísimas, muchísimas caras, llega un momento en que yo ya estoy pensando en cambiarme el color de mi pelo, nunca me he teñido mi pelo de otro, color simplemente voy tapando las canas, mi pelo siempre ha sido negro, y llegó, creo que llegó el momento de darme un cambio, así que por favor, si tú, como que qué color crees que me pueda quedar bien, yo confío mucho en ustedes, así que ayúdenme, pero mientras les voy a enseñar lo que he estado utilizando para taparme las caras. Es este producto de L'Oreal Paris, me gustan mucho estos tintes, ya me los habían recomendado antes, pero la verdad andaba yo desaltando de tinte, el tinte viendo cuál me gustaba más, y bueno ahorita este es el que más me ha gustado de todos, cualquier línea de L'Oreal, pero esta es la que me puse ahora, ese Dark Brown Natural 4, y sí me gustó, entonces, pero sí me gusta el tinte, siento que sí me dura el tiempo razonable cubriendo mis canas, no maltrata mi cabello, que eso para mí es una de las cosas más importantes, y es el que he estado utilizando para cambiar mis canas, pero de hoy en adelante quiero pedirte a ti tu ayuda, porque yo en mi vida he teñido mi cabello, así que por favor ayúdame, y dame a escoger, pero no sé si un café medio, un café oscuro, o sea quitarme el negro para que la cana no sea tanto el contraste, bueno tú dime aquí abajo en los comentarios, y yo te voy a hacer caso, en serio, porque yo no sé mucho de esto, pero bueno, este sería el tinte que he estado utilizando ya varios tiempecitos, y me gusta mucho, también pintas pelo y sabes de algún tinte bueno, que a lo mejor venden aquí en los Beauty Supplies, y eso pues échame el chisme aquí abajo, porque yo de pelo sí que no sé nada. Otra cosa que he estado loca utilizando, ustedes saben que yo no utilizo desmaquillantes a prueba de nada, yo me desmaquillo con aceites naturales, pero esto me encanta, es el agua micelar de Garnier, me fascina, vean, ya lo tengo por acá, siempre me he quedado con la espinita de que siento que no estoy desmaquillando mi rostro al cien, siempre me quito el maquillaje y después paso un algodón con esto, y hello, a veces hay restos de maquillaje, y yo me quedo, me hubiera dormido así, de verdad. Pero bueno, esto ha salvado mi vida, es la de tapita rosa, es la agüita, me encanta, de verdad me gusta mucho, tiene como, hace como espumita, me gusta mucho, así que de verdad, yo la recomiendo bastante. Otro producto que me tiene enamorada es esta paletita de Tarte, es la Poppy Picnic, es una paleta hermosa, vean, es bien bella, bien bella, aquí le voy a tapar el espejo, tiene estos colores que son mate todos y el rubor es increíble, porque es un rosa, un rose gold con destellos dorados, muy bonitos, y estos colores a mí me encantan, porque todo mundo, o sea, yo sé que antes yo usaba mucho color en los ojos, pero de repente para acá, dices, Cata, tú ya estás treintona, ponte a utilizar colores más decentes, y entonces me dije a mí misma, a mí misma, usa neutral, y Menka, me gusta mucho, o sea, últimamente tiene muchos colores neutrales, y es una paleta de alta gama, porque no está tan cara, que tiene el degradado en rosa y degradado en beige, me encanta, los estos son súper pigmentados, y estuvo hasta en descuento, y yo así, ay, yo la compré a precio normal, le pusieron hasta en descuento como veinticinco dólares, yo la compré como en treinta y tantos, no me acuerdo, y sí, está bien padre, me gusta, me gusta, me gusta mucho colores, todos son mate y todos son neutros, otra paleta que le he estado dando duro y tupido, es a esta, me acuerdo cuando Wet n Wild me dijo, eh, ¿quieres probar los productos? yo échalo para acá, claro que sí, pues, yo tenía, no tenía muchos productos de contorno, así que me cayó como de perlas, me gusta mucho el, el de Too Faced, que se llama Chocolate, no sé qué, que es un contorno, que es un bronceador bastante famoso, y me gusta mucho, porque es un bronceador que no es tan cálido, y este pues como, lo, miren, ahora lo traigo, traigo todo así, no sé si cómo me veo, ojalá no me vea como transvesti golpeado, aunque amo los transvestis, simplemente ellos usan mucho maquillaje para salir en las noches, así, todos así, no, estoy criticando, por amor de Dios, yo soy incapaz de juzgar a alguien, pero sí, a veces, este, yo me tengo que maquillar para los videos, y luego salgo, y yo estoy editando y digo, ¿estás encuerado o qué? Eso no se te nota nada, no se te nota nada, entonces dije, ahora sí, bastante para que se note el asunto, pero bueno, le he dado duro y tupido, yo siento que este ya está a punto de tocar el pan, lo que es el platito de abajo, sí me gusta, es un contorno muy bueno, aparte, lo mejor es que es súper económico, claro, que le voy a comprar, creo que hay un color más oscuro, pero no, para mí me parece este bien, que es el dulce de leche, que es como el mediano, para nada, Cata es muy sencillita, muy sencillita, pausa, sí, ya se me había cambiado la blusa, y el labial estaba en otro video, pero no les podía de dejar de decir esto de mis favoritos, este lápiz para las cejas, me ha encantado, vean las cejas como las traigo, súper natural, además que siento que ya se me va a acabar, lo he usado muchísimo, es un lápizito así, se llama Touche Black Duo, es para las cejas, y es del color soft black, yo vi que en Milano tenía uno de estos, pero el café era muy rojizo, no, este es como un gris, y cuando yo me lo iba a poner tenía miedo, tenía miedo de hacerme así en la ceja, pero miren cómo pinta, pinta como un gris bien bajito, tú te puedes hacer estos pinceladas de pelitos con muchísima tranquilidad, y esto no pinta negro, te dice que lo tengas aquí siempre, páralo así, para que el producto se vaya para acá, y me ha gustado muchísimo, este también, este también me lo mandaron, pero estoy encantada, yo voy a tratar de dejarles la información, porque dije voy a pedir uno café, pero me saca de apuros, es que yo con la pomada Anastasia, tengo que estar dibujando pelo por pelo, porque acá adentro yo no los tengo, entonces tengo que estar dibujando pelo por pelo, y todo, estos waterproof también, hasta que yo llego, me lo quito, entonces me ha hecho una alternativa bastante padre, en plumoncito, con la puntita, así se me ha hecho súper padre, me hago así los pelitos, nada más que si me quiero pedir, como que el color, me quiero pedir, como que el color café oscuro, a ver cómo me va, pero si me gustó mucho, y yo nunca pensé, que fuese estar bueno, el problema mira, es este, que ya me hice el swatch aquí, y no hay poder humano que lo saque, pero ya volvamos al video, disculpen la interrupción, otra paleta que le he dado duro y tupido, de hecho la traigo en la cosmetiquera, en mi bolsa, porque me encanta, porque me saca de apuros, y me fascina, es esta, de Bisú, es la número 4, es un octeto, está todo picoteado, porque lo uso demasiado, miren, este morado, me gusta hacerme el delineado, el delineado tipo ahumado con este, este lo utilizo hasta para contorno, cuando estoy en la calle, porque es un gris, es un café grisáceo, como topo, el negro pues siempre, este lo he utilizado hasta para la ceja, este café, o sea, me encanta, es esa paredita salvavidas, que todas tenemos que tener, en nuestro kit de maquillaje, con eso te puedes poner hasta el rubor, con este meloncito, y el iluminador con este blanco, Bisú te amo, por favor que alguien le diga a Bisú, que si le puede mandar algo a Cata, yo sería feliz, porque aquí no encuentro nada, y yo veo que Bisú le manda a todo el mundo, es esta base de, Outlast State Fabulous, tres en uno, bueno, esa es la de, la de Covergirl, que trae pompita azul, me encanta, me encanta porque, déjenme decirme, que yo ya tengo arruguitas, y esta a pesar de que es mate, de una cobertura media alta, no me las acentúa, como la de Kat Bundy, nunca pensé decir eso, pero de la de Kat Bundy, me acentúa las arrugas, y los poros, amo esa base, cuando mi piel está, muy decente, pero pues ya las arrugas, y los poros dilatados, no se puede hacer mucho con ellos, con la edad, así que, esta me ha hecho, un parototote, porque, la de Kat Bundy, si me hace eso, y me siento bastante triste, porque es una de mis bases favoritas, pero esta me ha ayudado muchísimo, y este es el, no es, 842, es el tono, medium beige, y este es mi tono, me encanta, y tú sabes de una base, que no te marque, o sea, que sea mate, porque yo tengo muchos poros, pero que, no te acentúe, ni el poro, ni la arruga, ponmela aquí abajo, no importa de que, gama sea barata o alta, yo la voy a comprar, porque estoy, en emergencia, en emergencia, se acuerdan de este perfume, bueno, pues, tuvieron la gentileza, de mandarme otro, este, son de abón, si de abón, porque estoy encargando, cosas de abón, porque, para mí es muy importante, que mis niñas, viven en México, y en Centroamérica, y en eso, y todo eso, y a veces, me han dicho, que comprar perfumes, es muy caro, en los países de nosotros, aquí realmente no, aquí te encuentras hasta en Ross, perfumes muy buenos, que sabes que, si mandame los perfumes, si los quiero, los quiero probar, y darles mi opinión, más sincera a mis niñas, porque, para mí es muy, muy importante, tengo estos dos, este es más nuevo, este es más viejito, vean, a dónde va el viejito, porque, lo traigo, o sea, lo uso todos los días, estos me han sacado, el apuro del diario, me encanta, este, es el, abón, ultra, sexy, heart, corazón sexy, y bueno, esto ya los han, han visto, que es el attraction, de abón, ok, este me gusta mucho, porque me dura muchísimo tiempo, puesto, es un perfume muy sexy, muy, muy, formal, pero sin ser muy amaderado, y este es muy, obviamente, el frasco lo dice todo, trae aquí corazoncitos, este es muy, muy sexy, también elegante, es muy elegante, y sexy, y este es muy juvenil, sensual, esa es, este lo utilizo el de día, y este de noche, o sea, depende de que traiga de ánimo, que hoy quiero andar, este, y hoy quiero andar, fresca, y sensual, y sentirme joven, este, y así, sentirme joven, y sentirme elegante, o sea, no podré escoger entre estos dos, hace ratito, me mandaron este, este de abón, que es, el abón clínica, I'm Eraser with Retinol, o sea, retinol para borrar las árboles, ok, que fancy, miren esto, y sale, yo no utilizo cremas docturnas, nada de eso, ustedes saben que yo hago mi suero facial, mi suero de ojos, mi crema, yo hago todo eso, yo utilizo muchos aceites naturales, utilizo mucho, pero lo único que yo sí utilizo de farmacia, es el retinol, he utilizado el de rock retinol, el de neutrógena, o neutragina retinol, y ahora también, me dijeron que abón tiene, entonces, Cata, ¿quieres probar retinol de abón? Échalo para acá, y mándame si quieres un galón, porque yo con el retinol, uno mismo, es igual que te gusta el retinol, hay que tener, el retinol es un ácido, que hace que tengas como que, la piel se vaya rejuveneciendo, a mí me gusta mucho, que todas las marcas, tanto la de rock, como la de neutrógena, o como la de abón, y esa también me gusta, es una crema blanca, transparente, huele a fresco, así que, un 10 para abón, que hizo retinol, a mí el retinol, cualquier marca, me encanta, por último, y por último, la cosa que quiero enseñarles, que esto no tiene nada que ver de belleza, pero yo, este canal no solo de belleza, también es para platicar con mis niñas, y si ustedes tienen niños, y no sé ustedes, pero aquí los niños salen, aquí en Miami, el calor es insoportable, una cosa bárbara, entonces los niños salen mucho, jugar afuera, todos los días, aquí tienen educación física, casi todos los días de la semana, y mis hijos, está como pollo rostizado bajo el suelo, se me ha puesto bien morenito, y bueno, esto me ayuda mucho, Banana Boat, kit, máxima protección para jugar, contra los rayos UVA, UVB, protección, tiene protección del 110%, y está para lo del cáncer, todo eso, pediatra, y los pediatra lo recomiendan, esto es un spray, ¿vieron? se lo pongo en los bracitos, en el cuello, aquí en la cara, simplemente, si me lo pongo en la mano, para ponerle, porque siento que se va a ahogar, mi hijo, ya me siento más confiada, de que mi hijo, va para la escuela, y está protegido, por esto, ay Dios mío, como hablo, ya sé, las que no me quieren, van a decir, lo siento, corazones, lo siento, este canal es porque, hay gente que de verdad, me aprecia, y no voy a dejar de ser yo, porque, te molesta que hable, verdad, lo siento, cariño, bueno, mis niñas, eso es todo por hoy, espero que no te hayas aburrido, las quiero muchísimo, recuerda, beso tronado enfrente, Dios, te bendiga, y nos vemos, en el próximo video, y nos vemos,